En el capítulo de hoy DS nos presenta la nueva cara de su berlina premium. El DS9 además de con todo el lujo llega al mercado con tecnología híbrida enchufable. El que se hace más dinámico y deportivo es el BMW Serie 4 Coupé. No perdemos detalle de todas las novedades del modelo alemán y mucho menos de las que nos ofrece Porsche en su 911 Targa 4S Heritage Design. Nuestra pista de pruebas la protagonizan dos modelos todo camino pero radicalmente opuestos. Por un lado el vehículo de acceso de la gama X de BMW y por el otro el buque insignia de DS en su versión tope de gama híbrida enchufable y 4x4. El presidente de la Federación Gálega de Automovilismo, Iván Corral, recurrirá a la inhabilitación interpuesta por el Comité de Justicia Deportiva que le ha costado su candidatura a la presidencia de la Federación Española. Un expediente que califica como un capricho derivado de una persecución personal y política por parte de la Secretaría Seral Pro Deporte. ¡Arrancamos!